¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues en el capítulo anterior acabamos ya de una vez por todas con la flecha y con la sanguijuela y por eso ahora nos queda la brújula, que yo creo que va a ser la más durilla porque obviamente es el líder, entonces tiene que costar más. Y bueno, pues vamos a reunirnos con Stoff y Erke en la catedral de San Pablo. ¿Dónde estaban los guardias cuando asesinaron a la buena hermana? ¿A la buena hermana? ¿Qué era la sanguijuela? Madre mía. Mira, me voy para adentro porque si no os mato a todos, de verdad, mentirosos. Vamos a hablar con Erke y Stoff. Hola amigos, ¿qué tal? ¡Espera, espera, espera! Antes de hablar con vosotros. Y por favor, dime que me he quitado la capucha. Me gusta más la cinemática sin la capa puesta. A ver si me ha dado tiempo, ¿qué le he dado? Pero no sé, porque enseguida ha saltado la cinemática, entonces... Uy, estos que cercanos, ¿no? No me la he quitado. ¡Uy! ¡Qué monos! ¡Os he pillado! ¡Ay, qué monos! Por favor, no sabía que entre estos dos había algo. Oye, por mí no os cortéis, ¿eh? No pasa nada. Ya era hora, tened cuidado. Ahí fuera se... Ya era hora, ya era hora. Por fin os encontráis el uno al otro. Ya estaba bien de disimular. Sí, yo he encontrado a Stowe. Él me ha encontrado a mí. Y aquí estamos. Juntos. ¡Ay, qué monos! ¿Habéis visto las calles? Se respira un ambiente bastante extraño ahí fuera. He oído los gritos. La muerte de Azkos y Frides Guit ha enfurecido a muchos. Esperemos que la brújula esté entre los agraviados. Sin duda. ¿Pero estamos listos para vencerlo? Sí, claro. Claro que sí. ¿Qué sabemos de la brújula? A ver. Hora de centrarnos en la brújula. Repasemos lo que sabemos y pongámoslo en común. Sí. Cuando vuele el dardo flechado, brotará de la sanguijuela tinta de cuervo. Aguardamos con Lupino desasosiego a quien guía al caballo de las aguas que regresará para vengar a sus guerreros. Vaya, uno que tiene el don del hidromiel de Odín. ¿En qué piensas, Stowe? Sabemos que la brújula es un marinero, un capitán franco. Y no se alegrará de descubrir una grieta en el casco de su barco. Tras la muerte de la sanguijuela y la flecha, querrá contraatacar. Pero no sabemos cómo ni cuándo. Por lo demás, es invisible. Un cobarde, en mi opinión. ¡Arde él en el infierno, alguaciles! ¿Pero de qué vas, tío? No hay salida. ¿Por dónde podemos huir? La torre. Hay una ventana abierta lejos de su alcance. Subiré yo. Buscad la salida. Madre mía. ¿Me los puedo cargar ya? Ay, que no me esperaba eso. Pero a ver. Que ni siquiera me ha dado a mí. O sea, yo iba a escalar y ha caído delante. Pero no ha caído encima de Eivor. No entiendo. Esta muerte ha sido muy... Esta muerte ha sido muy surrealista. Sinceramente. Esta muerte ha sido muy falsa. Yo iba a escalar. Yo iba a escalar por aquí. Y esto estaba aquí y ha caído como detrás. O sea, esto es lo que yo iba a escalar. Y aquí estaba la cosa esa colgando. Y ha caído aquí. O sea, ha caído por detrás de lo que yo iba a escalar. Por este lado. Que yo estaba aquí. Y eso ha caído por aquí. Y encima por detrás. Es que ni siquiera... Si hubiera caído encima de Eivor. Pues vale. Sí. O sea, he muerto y ya está. No pasa nada. Pero es que... No entiendo nada. No entiendo nada. O sea, me ha matado a distancia. Una caja. ¿Vale? Una caja que ha caído del techo. Ha caído a unos metros de Eivor. Y me ha matado a distancia. Bueno, en fin. Inexplicable. Esto sería digno de muerte para analizar en Cuarto Milenio. Ahora esperemos. No sé si me tocará hablar con ellos otra vez. Sí. Vale. Sí, sí, sí. Vamos a saltar un poquito. Ya era hora. Tengo que elegir esto otra vez. Tengo que elegir esto otra vez. Porque es que... Me parecen muy monos. Lo que sí que voy a hacer es... Voy a elegir ahora otra. En vez de que sabemos de la brújula... Vamos a decir... Repasemos lo sucedido. Repasemos todo lo que ha ocurrido hasta ahora. Así vemos otra opción. Trigger fue asesinado y desmembrado por sus subordinados. Hombres de su confianza. Afgos, la flecha. Nuestro hermano de armas. Quería Lunden para la orden. Y la buena hermana. Eso fue otra apuñalada trapera. La santa de Lunden. Frida Squid. Ella era la sanguijuela. Y la ciudad era su carnicería. El obispo ya ha emitido una disculpa en nombre de la iglesia. Hora de centrarnos en la brújula. Repasemos lo que sabemos y pongámoslo en común. Sí. Vale, o sea... Menos mal. Mira, al menos la muerte. Porque esto era lo que habíamos visto directamente. Y no habíamos... Escuchado lo otro. Esto lo estoy saltando porque como es lo mismo de antes... Para no perder mucho tiempo. Tú sí que deberías arder, amigo. No, ahora me voy a ir para atrás. Vale, ha sido como el retumbe lo que me ha matado. Pero joder, es que tampoco le tendría que haber herido. Pero tanto como matar, ¿no? Vale, vale. Creo que es por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Sí. Vale. Dale flechas. Baja, baja. ¿Baja? Bueno, hija mía, a veces... Bueno, pues mira, ahí. La puerta está bloqueada por el otro lado. Vale, entonces, ¿por dónde salgo? Nadie ha dicho que había una ventana. Tendría que salir por aquí, pero es que me voy a quemar. ¿Ves? Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo. La puerta está bloqueada por el otro lado. Es que... Claro, yo he bajado y en verdad nos ha dicho que subiéramos por el campanario. Y esta también va a estar bloqueada, ¿verdad? Sí. Claro, ellos están allí. Y yo tengo que ir para arriba. ¿Y por qué he bajado? Es que creo que por arriba no había salida, ¿eh? Vamos a mirar bien, vamos a mirar bien. O sí, sí, vale, 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 vale. No había visto, no había visto esto. Sube, 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 sube. Salta, Eivor. Venga, que te quemas. Que se van a morir los pobres Stout y Erken por el humo. Vale, vale, vale. Ya veo por dónde tengo que salir. Eivor, me pone nerviosa. Porque hay veces que le cuesta, le cuesta reaccionar, ¿sabéis? Es en plan, yo le estoy dando a saltar o todas esas cosas. Y... Le cuesta, le cuesta hacerlo. Madre mía, se han vuelto locos, ¿no? Los lugareños de aquí. Madre mía, los quiero matar a todos. Ya no me arrepiento de haber matado a aquella civil en el capítulo anterior. Pues seguro que estaría aquí tirándonos fuego. El corazón algo. Se van a morir. Hemos descubierto... Ah, hemos descubierto a la brújula. ¿Por qué me salta? ¿Por qué me salta la misión del niño? Oh, Dios. La odio esa misión. Vale. ¿Está la brújula aquí? Rescata a Stout y Erken del fuego. Vale, tenemos que hacer primero eso. Claro, es que las puertas están bloqueadas. Tenemos que desbloquearlas. ¡Ay! Por favor. Eivor. Venga, pues asesina. Que así saltamos rápido. Venga, va. Toma. ¡Muere! ¡Muere! A ver si pueden ir saliendo. No. Tengo que romper las cajas también. Vale, pero por lo menos que salgan, ¿sabes? Que no se quemen ahí con el fuego. Bien, bien. Eso, bueno. Con el fuego o con... O respirando. Inhalando el humo. Vamos a hacer qué. Y yo que pensaba que podía surgir la chispa... La chispa entre Eivor y Stout. O incluso con Erken lo había pensado también, ¿eh? Y bueno. Parece, resulta que no. Que ya ha surgido, pero entre ellos. Vale, vamos a seguir a Stout. Madre mía, qué caos. ¿Cómo la han liado los lugareños en un momento? Bueno, los guardias. A las espigardas con Stout a flanquear con Erken iré por mi cuenta. Venga, vámonos con Stout. ¡Ay, qué monos! ¡Qué monos, por favor! Vale. Vale, vamos. Encuentra la sesión a la brújula. Está atacando desde el Támesis. Mira, mira esto cómo se prepara, ¿eh? Necesitaría coger algo de vida. También te lo digo. Muerto. ¿Dónde está el otro? Ah, vale. Necesitaría coger vida, ¿eh? Stout, antes de enfrentarme. A ver si vemos alguna planta de camino. Pero tampoco nos podemos entretener mucho. No, no, eso es para sentarse. Ahí, Stout, por favor, espérame. Vaya. Sal por aquí. Vale, muerto de una. Ah, pisotón. Vale, ese está muerto. ¡No, me pegues! Uy, ¿y esto? Oh, vale, 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 vale. Sal de ahí, sal de ahí. Necesito, necesito plantas de vida, ¿eh? Vale. Que soy yo el... Vale, soy yo el objetivo. No, 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 no. Vale, voy recuperando vida también conforme voy matando. ¡Curre, curre! Sal de ahí. Pisotón. Si no hablo mucho ahora es que estoy ahí full concentrada en la pelea. Pero, eh, yo quiero ir a por la brújula. A mí estos mierdecillas, pues, oye, se pueden encargar los otros, ¿no? Lo bueno es que sí, estoy recuperando vida. ¡Uh, mierda! ¡Hola! Ha muerto el otro, eh. Es que son muy blandos. Son muy blandos. ¿Qué hay más aquí? Creo que de un pisotón. Ah, sí, sí que muere. Es que hay veces que les pego de más porque pienso que no va a morir de un solo pisotón. Este sí, este sí. Vale, pisotón, ¿veis? Ah, pues sí que muere de un solo pisotón. ¡Ah! Amigo, ¿qué haces? Vale. Estoy aquí y ahora me acabo de dar cuenta de que igual a estos no me los tenía que estar cargando yo. Yo tenía que seguir a esto. Perdonar, me he distraído. O sea, pensaba que sí que me los tenía que cargar, eh. Ya decía yo, digo, madre mía, no se acaba nunca, eh. Vale, por el otro lado. Eso tiene que doler un poco, ¿no, Eivor? Tengo una flecha atravesada ahí en el tobillo. Vale. Es que no sé. Vale, yo voy a disparar todos. ¿Y desde dónde nos atacan exactamente? Ah, desde allá. Es que allí no veo nada para... ¿Y por qué solo me disparan a mí, amigo? Vale, sí, pero es que si me estoy yendo todo el rato... Vale, a ese barco no llego. Ah, ya sé dónde estáis, amigos. Os voy a matar. A ver, seguid disparando, seguid disparando. Vale, vienen más. Vale. Lo bueno es que también hemos destrozado algunos barcos. No veo más, eh. Para disparar. Ah, vale. Esa destrozada. Ahí hay más, pero es que no me llega, eh. No me llega esto. Eh, 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 eh. Espera, espera. Ahí, ahí. Ahí. ¿Y la otra está rota o está bien? Creo que la otra está rota, eh. Y ahí hay... Ahí ni llega. Ni llega, ya que ya no. No llega. Pues yo creo que ya estaría, eh. Yo creo que ya estaría. Lo único es... Desde aquí. Sí, vamos a... Mira, ahí se ha roto esta. Genial. Porque nos faltaría esa y eso. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Oye, ¿me dejas a mí esta? Es que no me dejas a mí esta. Es que a lo mejor él se tiene que quedar aquí y yo voy a usar a... Encontrar y asesión a la brújula. Está allí. Entonces tendría que ir de barco en barco, ¿no? Pues vamos para allá. Vamos a dejar esto que se le vea ahí entretenido. Vamos a cargarnos esto de aquí. Casi, casi. Un poquito más arriba era. Eh, eh. Justo lo había pillado. Ahí. Genial. No hay nadie, pero bueno, por si acaso. Esa cosa que luego, cuando vayamos a por la brújula, salga... ¿Quién me está...? Espera. ¿Hola? Claro, falta aquella. Es que aquella no llegaba yo desde arriba. A ver si ahora me disparáis. Espérate, espérate. Y creo que he roto la otra y todo. Venga, disparadme ahora, bonicos. Ah, da igual. Si no vas a venir a... A buscarme. Eh, ¿de dónde? Claro, yo a estos no llegaba. No, pero yo me quiero cargar... Viselín. ¿Esa es la brújula? Creo que sí, eh. Pero me quiero cargar... Me gustaría cargarme... Esta no... Esta no me la he cargado. Vale, vamos a acercarnos un poco más. Uh, vale, vale. Me da que va a ser la brújula. Y yo con la flecha aún en el pie. Madre mía. Madre mía. Ah, vale. Porque está esto que me impide ver. Quiero cargarme esta... No lo veo. Bueno, da igual. Vamos a acercarnos y me la cargo ahí... De frente y ya está. Bueno, lo bueno es que si me quedo sin flechas... Tengo... Tengo una en el... Tengo una en el pie. Ay, que nos están... Uh, ¿y eso qué era? Vale, 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 vale. Y nos están disparando desde allá. Vale, porque está... Madre mía. Esperaos, que sois muchos contra uno. Es este. Vale, 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 vale. Espérate, que me quiero cargar a aquel. Oye, si le quitamos un poquito de vida... No. ¿El de allí me lo he cargado? Vale, vale. Espérate, amigo, que ya voy. Hijo mío, que impaciente eres. De verdad. Que ya voy. Ya voy a por ti. Ya voy, ya voy. Ya voy a pegarnos. Vale. ¿Tiene... ¿Tiene eso largo? ¿Te da el impacto? No, creo que no le ha dado mucho, en verdad. Vale. ¡Ostras! Cuidado, cuidado. Tengo... Vale. Tengo que... Toma. Toma. Toma otra más. Toma otra. Vale, ya no más. Vale. Cuidado. Cuidado con la resistencia, ¿eh? ¡Oh, Dios! Me ha dado mucha distancia, ¿eh? Vale. ¡Uh! ¡Uh! ¡Mierda! Y me lo he comido yo. Este va a estar chungo, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué me da! ¡Qué me da! ¡Qué me da! ¡Uh! Es que es muy rápido. Necesito... Necesito más resistencia. Vale, vale. Le hemos dado donde... En un punto débil. ¡Que no me quedan... ¡No me quedan flechas! Vale. Estoy muertísima, ¿eh? Es que recupera muy lenta la resistencia, ¿eh? Claro, y si hago estas cosas, me tira... Bueno, pero no está mal esto. Vale, claro. Me tira eso. Mierda, mierda, mierda. No sabía que iba a hacer dos ataques seguidos. ¡No ocurre! ¡Uf! Estoy muerta. Voy a morir, ¿eh? No creo... No creo... Este no me lo cargo de una. ¡No! ¡No! ¡No me queda vida! Morí. ¡Ah! La habíamos quitado bastante, ¿eh? Hay que venir con este full vida. O sea, tres corazones de vida. Y venir con raciones de comida, ¿eh? Nada, nada. Me mata, me mata. Vale. Vamos a ver si puedo. Es que tengo que cargarme a los otros. Es bastante complicado llegar con full vida a esta zona porque como te van disparando y todo... De hecho, cuando te ve el hombre este, el Vince, Biseline, también te va tirando cosas de esas, las bolas esas. O sea, llevo bastante rato, para que os hagáis una idea. Llevo 46 minutos con el capítulo y... Vosotros, eh... Joder, macho. Que no puedo llegar... No. No puedo llegar y que ya me estés pegando. Vale, vamos a tirar esto. Que así lo vamos gastando y luego vamos recuperando... Vale, vale, eso le ha hecho daño, le ha hecho daño. Vale. ¡No! ¡No, corre! Vale. ¡No, no, corre! ¡Buah! Vale. ¡Oh! Me he quedado ahí atorada. Muere rata, tú sí que eres una rata. Vale, espérate que me está tirando cosas. Vale. Mira, justo cuando iba a hacer el ataque en rojo... ¡Oh! Vale, creía que se lo cortaba. No. Vale, vale, se lo hemos cortado. Guay. Espérate que esto me va a dar, me va a dar, sí. Sí. De todas formas, ahora vamos bastante bien, eh. Ahora sí. Ahora sí que nos lo hacemos. ¡Oh! Vale. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Uf! A la segunda iba la vencida, sí. ¡Uf! Vamos a confirmar su muerte. Me ha costado, eh. A ver, ha sido el segundo intento. No es que me haya costado mucho, me ha costado llegar hasta aquí. Porque me he empezado a cargar a todos para poder recuperar porque no encontraba raciones por ninguna parte. Y matando a los enemigos iba recuperando vida. Entonces, ha sido una locura. Ya os digo que llevo casi una hora. 28 minutos. Esa es la cabeza de Trigger, por cierto. Es auténtico poder. Muy duramente ganado. Mi trabajo en Lunden ha terminado. Ya es suficiente. Lunden es solo el principio. La orden llega a donde vuestros diminutos barcos no alcanzan. Trigger, viejo amigo. No lo olvides. Un marinero puede conseguir gloria y oro. Pero siempre será esclavo del batir de las olas. Nosotros somos las olas. Me alegro de haberlo matado. Vale, que mate. Mal nacido. Cargarnos a la flecha fue fácil. A la sanguijuela, pues sí, también. Pero matar a este... Uf, tela. Si es que lo peor era llegar hasta aquí. Lo peor era llegar hasta él con full vida. Que era lo que yo quería. Nota ya dan la brújula pistas sobre la orden. Vale, y tenemos que ir para allá. Vale. Vale, vamos a ver si vamos a saltar por aquí. Sí, salta, salta. Llevas, llegas. Vamos, Eibor. Sí, otro salto. Vamos, sube. Lo sube. Me hace gracia como nos dejan el caminito preparado, ¿eh? Bien, mira, ahí celebrando la victoria. Uy, perdón. Vale, chicos. Anímanos un poquillo, ¿no? Aquí estás. Así que tenemos que darte las gracias a ti, Drenger. ¿Qué tal estoy? Medio ahogada y medio quemada. Ni medio década. Y mejor que los dueños de la sangre de tu espada. La brújula ha muerto. Lunden es vuestro para derribar o reconstruir. Reconstruiremos. Reforzaremos muros. Reuniremos familias. Y usaremos menos madera. Y más sillería. Qué oportuno, Erke. Quisiera un momento de oración. Deja que te acompañe. Ay, qué monos. Hasta el próximo encuentro. Confío en que atendáis a mi llamada si os necesito. Llegaste a Lunden en busca de un amigo, Eibor. Y encontraste a dos. Eso es, Broga. Y te mereces esto. Un brazalete de plata para que se posen los cuervos. Era de Trigger antes de ser mío. Creo que te has ganado el derecho a llevarlo. Me he emocionado, Erke. Lo llevaré con orgullo. Ay, qué monos. Me ha faltado un abrazo. Que se dieran un abrazo o un beso. Bien, pues ya tenemos la alianza entonces con Lunden. Me ha gustado mucho, eh. Quitando esta parte final que me ha parecido un poco tediosa por el tema de, ya os digo, de que yo quería llegar full vida y era un poquito difícil llegar full vida a enfrentarnos con la brújula. Aunque ya habéis visto que una vez que sabíamos cómo se manejaba, no me ha quitado ni un corazón. O sea, sí que me ha quitado medio corazón, medio de vida, pero un corazón entero no me lo ha llegado a quitar. O sea, que es que al principio, claro, no sabes cómo se va a mover, no sabes qué tipo de ataques te va a hacer, en qué orden y todo eso. Y ahora ya, cuando le ves... Vale, historia completada. Las ganas que tiene Eivor de ver a Rambi. Pues vamos a hacer viaje rápido para hablar con Rambi y decirle lo que ha sucedido. Y ya sí que dejamos... Claro, sí, en forma... No, sí, sí, seguir, seguir. Eh... aquí. Es que hay tantas misiones por el Ostera. Eh... Ostara, creo que. No sé si lo digo bien. Hay tantas misiones que era un poco difícil darle al viaje rápido. Vamos a contarle... No sé cuánto... De cuánto será este capítulo, pero ya os digo que es que llevo casi una hora y... No tenía mucho tiempo para grabar este capítulo. Me he metido pensando que sería más fácil... Porque... Visto lo visto con la flecha y con... La sanguijuela, pensaba que sería del estilo. O sea, sabía que sería un poquillo más difícil porque era el líder. Pero no pensaba que iba a costar así un poco... Bastante. Entonces llevo, claro, llevo 53 minutos. Para vosotros yo creo que será un capítulo más o menos de una media hora. Me sabe mal cortarlo aquí porque... Se va a hacer muy corto, pero es que en verdad yo llevo más tiempo del que debería. Entonces vamos a informar a Rambi para que veáis eso. Ya se quede totalmente finalizada la alianza con Lunden y ya sí que sí lo dejamos. Encima las pantallas de carga son eternas. Y no acompañan mucho. Vamos, Eibor. Date prisa. Corre. Corre hacia Rambi. Venga, que tiene ganas de verla. Vamos. Vamos a Ravenstorp. Creo que se llama así nuestro asentamiento. Yo siempre le llamo nuestro asentamiento por... Por no decir... Por no decir el nombre. Vamos, Eibor. Vamos. Rueda. Ay, ahora... ¿Por qué ahora no ruedas? Ay, rueda hacia Rambi. Vamos, mira cómo corre. Es que las pantallas de carga son muy largas. Si no te lo tomas así con un poco de humor, te desesperas. Ay, qué bonito. Yo quiero que se quede... Ravenstorp. Sí, lo había dicho bien. Quiero que mi campamento, o sea, mi asentamiento se quede así para siempre. Hay todo primaveral, lleno de flores. Súper bonito. Toda la gente feliz. Vamos, una gozada. Vale, vamos a hablar con Rambi. Rambi, Rambi, Rambi. ¿Dónde estás, amiga mía? Aquí estás. En tu sitio de siempre, pobrecilla. No te mueves mucho. Otra pantalla de carga. Es que... Ay, Dios mío. En vez de Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed pantallas de carga. Debería haberse llamado este juego. Vamos. Lunden nos apoya y la orden ya no la asola. Bien. Giza me estará complacido. Sí. Oye, a lo tonto, a lo tonto. Ya tenemos cuatro alianzas, ¿eh? Que parece poquita cosa, pero oye. Como decía, poco a poco. Rambi. ¿Podemos hablar? Rambi. Tengo un poco de prisa, Rambi. Pero hace unos días que no te veo. Ha sido una batalladura. Mi recompensa. Esta, ni la alianza, ni la amistad con Stone y Erke. Esa es mi recompensa. La recompensa de Eivor. Y bueno, ahora sí que sí. Voy a dejar ya el capítulo así de forma rapidilla. Por lo que he dicho, de que se me ha ido bastante el tiempo y tenía cosas que hacer. Y bueno, pues espero que este capítulo, aunque seguramente se quede eso de una media hora, 35 minutos, espero que os haya gustado. El próximo día más. El próximo día haremos algunas de las misiones del Ostara, ¿era? Ostara, Ostera. Del Ostara, Ostara. Haremos algunas misiones del Ostara. Y bueno, no sé si empezaremos alguna misión principal o simplemente el siguiente capítulo será todo de la fiesta del Ostara. Y ya en el siguiente ya nos encaminaremos a forjar una nueva alianza. Pero bueno, ya en el siguiente capítulo lo vemos. Y bueno, pues espero que os haya gustado este. Nos vemos en el próximo. Un besito y hasta la próxima.